¿Alguna vez te has planteado invertir en relojes? ¿Te gustaría saber si se trata de una inversión rentable o no tan rentable? Y sobre todo, si te decides hacer esa primera compra, ¿qué modelo comprar? ¿Qué marca comprar? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas y a muchísimas más te las va a resolver nuestro próximo invitado, que es Rafa Fariñas. Rafa es un completo experto y, sobre todo, apasionado del mundo de la relojería, que nos va a desmitificar muchos mitos sobre grandes marcas, grandes demandas de algunos modelos en concreto y te va a desvelar cuál es su reloj favorito y qué opiniones tiene del mercado de la relojería sobre esa demanda, algunos booms. Bueno, no te desvelo más, así que, si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, Rafa, bienvenido al Panda Inversor, un placer tenerte por aquí y, bueno, con ganas de conocer cosas diferentes a los inmuebles, que siempre hablamos de inmuebles, pero hay vida más allá. Muy bien, encantado, encantado de estar aquí, muchas gracias por contactar conmigo y agradecido y con ganas de, pues, lo que estábamos hablando un poco antes, de hablar de relojes, de hablar de los precios en los relojes, del valor de los relojes y quitar muchos mitos que también hay sobre la relojería, sobre la inversión en relojería, etcétera. O sea que, con muchas ganas, sí, sí, sí. Fenomenal, fenomenal. Bueno, Rafa, para que te conozcan un poquito más, cuéntanos, tú tienes un canal de YouTube en el que hablas sobre todo el mundo de la relojería, un mundo apasionante, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cómo nace este interés por la relojería? ¿De dónde te viene? Cuéntanos un poquito, para ponernos en contexto. Sí, sí, por supuesto. Pues, bueno, yo tengo 24 años, entonces tampoco tengo muchísimo bagaje. Me empecé a interesar, pues, ahora unos 10 años ya, o sea, cuando era adolescente y no hay ninguna herencia familiar, ni tengo familia relojera, ni coleccionistas, nada por el estilo. Yo, a lo que lo suelo achacar es que probablemente las características que hacen a los relojes apetecibles están muy compenetradas con mi manera de ser, entonces siempre lo he encontrado como un mundo interesante y la relojería es tan profundo, tan, tan, tan profundo técnicamente, a nivel de diseño, etcétera, que si hay un match entre tu forma de ser y ese mundo, te tiras de cabeza y te consumes. O sea, no... Entonces ha sido mi experiencia progresivamente y hace un par de años empecé a crear contenido y, claro, a partir de ahí ya es exponencial porque tienes que formarte mucho más, empiezas a estar metido en la industria, a conocer las marcas ese dentro, la manera de funcionar, etcétera. Entonces, bueno, desde hace el par de años que llevo creando contenido, pues ya es... Ahora ya es mi día a día totalmente, totalmente. O sea, te dedicas plenamente tu día, tus 24 horas, ¿eh?, del mundo de los relojes. Más o menos. O sea, yo soy estadístico. Soy economista especializado en estadística y tengo alguna cosa por fuera de la relojería, pero, vamos, dedico muchas horas y mi idea es en el futuro poder 100% dedicarme exclusivamente a la relojería. Oye, ¿y qué tiene el mundo de los relojes que lo hace tan especial, que es tan interesante? Porque es un bien, es algo tangible, ¿no?, que lo puedes tocar, como hay gente que invierte en bolsa, otros que invierte en inmuebles, que le gusta a gente más tener ese bien, ¿no?, que lo pueda tocar. Y los relojes es algo que es un bien muy especial, con mucho valor, gente que pueda tener, son joyas, ¿no?, que se pasan de padres a hijos, a nietos, que van pasando, que van cogiendo valor con el tiempo. Pero hay gente que, como tú dices, que no me viene de cuna, no me viene de familia, pero sí que se mete de lleno. Hace unos años, pues, ahora nos contarás, ¿no?, ha habido un poco de boom con el tema de la compra de relojes. Y, bueno, ¿qué es lo que hace tan especial? ¿Por qué le llama tanto a la gente comprar un reloj caro, o un reloj que sea de alto valor económico, ¿no?, frente a otro tipo de relojes? Sí, por supuesto. Bueno, ahí podemos diferenciar lo que es el aficionado relojero, como yo, como la gente que suele salir en mis vídeos, cuando hacemos podcast, etcétera, que es gente que es pura relojería, o sea, totalmente desligado de lo que es el aspecto monetario o de retorno de eso. Que ahí lo que te puedo decir es que los relojes son obras de microingeniería que ahora mismo están totalmente desfasadas, porque por mucha microingeniería que tengas, nada es más preciso que un teléfono. Entonces, partiendo de esa base, es algo ya romántico, pero, claro, es un objeto tan pequeño y tan complejo por dentro que a mucha gente le genera un interés grande por decir, yo quiero llegar a entender cómo funciona esto por dentro, estos 250 componentes, tornillitos que se tienen que ver con microscopio, y quiero entender cómo funciona. Y la gente suele entrar por ahí. Y luego, sobre todo también en España, que somos una sociedad donde esto tiene mucho tirón, hay una gran parte que es la gente que compra relojes por estatus. También incluso un poco desligado de la inversión, porque esto ha pasado toda la vida, el tema de los retornos grandes y el poder multiplicar el precio de compra al vender los Rolex, etc. Esto es de hace dos o tres años, no pasaba antes. Pero de toda la vida, desde hace 40 años, la gente cuando le va bien y gana su primer bonus, va y se quiere comprar un Rolex. O se quiere comprar un Hublot, un Omega, una marca grande, con reconocimiento, etc. Entonces, yo no pertenezco a ese conjunto, porque a mí me gusta la relojería en sí, pero es irrefutable que hay un gran porcentaje de la población que compra los relojes por eso. Sin tampoco tener mucha idea de por qué son caros, pero sabiendo que te fías del reconocimiento general, y pues la gente los compra y se venden, y se venden mucho. Y se venden mucho. Sí, todos hemos visto en redes sociales, ¿no? Mucho creador de contenido, gente, empresarios, que lo que tú dices, me va bien, me compro un Rolex, me compro un... Lo enseñan, ¿no? 100K, 200K. Sí. Bueno, pero realmente, ese tipo de relojes, ¿puedes llegar a ganar dinero? O sea, ¿puedes llegar a invertir y vivir realmente de la rentabilidad que te pueda dar un reloj? O una colección de relojes, en este caso. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Tú ves viable la inversión real en relojes? No, no. O sea, al largo plazo, no. Puede haber épocas, de hecho, si quieres ahora aprovechamos para dar un poquito de contexto. A raíz de la pandemia, hubo muchos problemas en Suiza de materiales. O sea, todas las grandes casas producen en Suiza, y las materias primas que vienen de Asia, por cierto, la gran mayoría, las piedras preciosas, las fábricas a medio cerrar, claro, hubo unos problemas de cadena de montaje tremendos durante ese 2019-2020. Esa ya venía, ya era un problema que venía de 2019, con la pandemia explotó el problema. Entonces, se generó una diferencia muy grande entre la oferta y la demanda. Había muy pocos relojes en tienda, sobre todo de... Esto empezó con Rolex. ¿Vale? Pues Rolex ya tenía cierta atracción hacia esa exclusividad desde el 2016. Con el lanzamiento de los Daytona cerámicos, bueno, a la gente que esté un poco metida en relojería le sonará de sobra. Con ese lanzamiento empezó a pedirlo mucha gente y empezaron a escasear. Entonces, eso se contagió al resto de líneas. Y cuando ya se suman los problemas de fabricación, pues te plantas en 2020 en un estado en el que, por un lado, la gente tiene mucho dinero disponible, se reduce mucho el gasto, en Estados Unidos están los cheques que dio el estado, que fue un problema inflacionario bestial. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere comprar relojes. Y todo el mundo quiere comprar relojes de Rolex, particularmente. También pasa con gamas más altas, pero cuando ya hablamos de un reloj de 25 o 30.000 euros, mucha menos gente puede acceder. Pero un reloj de 6.000, 7.000 euros, si te acaban de dar un cheque del estado de 4.000 y estás gastando la mitad de lo que gastabas mensualmente, pues mira al cabo de 3 o 4 meses y dices, me lo pienso. ¿Qué pasó? Que hubo mucha disparidad entre oferta y demanda. Cualquier modelo de Rolex, tú ibas a un distribuidor autorizado y las listas esperaran de un año para arriba. Y para muchos todavía siguen siendo listas de espera de 4 o 5 años. Eso, ¿qué pasa? Que el que tiene, o sea, que genera, que el que tiene uno de esos, claro, el valor de segunda mano, hay mucha gente con mucho dinero dispuestos a saltarse a la lista de espera. Entonces empezamos a ver barbaridades como relojes triplicando, cuadruplicando su precio en mercado de segunda mano. Tú, era una época en la que se te llamaban para cogerte un Daytona, te llamaba tu distribuidor, tu día de suerte, mira, nos ha llegado un Daytona y lo que te lo queremos dar a ti. Lo comprabas por 13.000 euros y lo podías vender por 60, según sales. Generó un problema muy grande dentro de las marcas porque las marcas empezaron a desarrollar equipos desde Suiza para trackear a dónde iban los relojes. Muchos distribuidores en España y en el mundo entero les quitaron la concesión de la marca por hacer tejemaneje, porque lógicamente es una coyuntura muy favorable al tejemaneje. Y qué pasa, que hubo mucha gente que hizo mucho dinero, muy rápido con esto. Gente que empezó, lo vio pronto, estaba en una posición privilegiada, quizás con mucho dinero cash, empezó a comprar relojes y era comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, todo tipo de artimañas para comprar los nuevos. Y claro, una vez que tenías un reloj de estos nuevos, pues, el potencial era increíble. ¿Qué pasa? Que eso, el reloj, el valor intrínseco del reloj es el PVP. No es por encima de eso. Todo lo que esté por encima de eso solo viene dado por la cantidad de gente que esté dispuesta a comprarlo. Si se frena la inflación, empieza a haber menos dinero circulando en la economía, empieza a haber cierta recesión o deceleración, al menos, en la gran mayoría de países, despidos, ERTE, etcétera, si de repente tienes un millón de euros en caja fuerte en relojes de Rolex y empiezas a ver bajar los precios, pues, empiezas a sudar frío. Y eso es lo que está pasando a día de hoy. Desde 2023 hasta ahora la situación ha vuelto a un estado normal. De hecho, aprovecho para comentar que en 2017, 2018, los errores se vendían con descuento en tienda. Se atracían descuento. Y hablamos de un 15% de descuento. Hemos pasado de hacer descuentos y que tú llegues y esté todo en tienda a ni entres porque no hay nada. Eso es una situación anormal. No es el estado de equilibrio de este mercado. Entonces, mucha gente que no tenía esa experiencia previa pensó que esto era, vamos, una mina de oro. Una mina de oro. Se vendieron muchos relojes con mucho sobreprecio y la burbuja, sin ninguna duda, ha explotado. De las marcas grandes, si quieres, luego hablamos de marcas muy de nicho, con producciones muy bajas, que incluso son muy personalistas porque dependen mucho del fundador de la marca, etcétera. Pero respondiendo a la pregunta original, si yo creo en la inversión en relojes, no, no creo en ella. Pero sí que creo que los relojes son objetos perennes, los buenos relojes son objetos perennes. creo que hay una belleza muy grande en que tú te compres, que a ti te vaya bien y decidas comprar un objeto que es un esfuerzo económico pero lo asocias a un logro personal, algo que tú siempre has querido y vas y lo compras. Da igual el nivel de conocimiento que tengas sobre la pieza, al final lo importante es lo que represente para ti y que tú puedas dárselo a tu hijo y tu hijo a tu nieto y que se pueda mantener en la familia. Claro, eso no pasa con los coches porque los coches no duran 100 años, o sea, muy pocos coches duran 100 años. Pasa con las propiedades inmobiliarias, eso sí, pero son cosas ya muy particulares. Me imagino que serán propiedades que han ido pasando de generación en generación, propiedades históricas, etcétera, pero con los relojes es muy particular porque sí pasa, sí pasa. Bueno, los relojes, propiedades sí que se pueden pasar, evidentemente, también son perennes, pero el mantenimiento que necesitan es mucho más caro más que llevárselo a un relojero que le pueda hacer alguna revisión o cambiarle una correa, ¿no? Eso es. Es algo más económico, pero claro, todo lo que hablabas de todo lo que sea, todo ese boom que ha habido de venta, al final responde a la ley de la oferta y la demanda. Se vendían con descuento en 2017 y en 2020, 2021, en plena pandemia, pues claro, cuanto más más demanda, menos oferta y más precios. Al final, todo funciona igual, en los inmuebles funciona así, actualmente vivimos en un momento de escasez de producto, tanto en alquiler como en producto a la venta. ¿Qué ocurre con los alquileres? Hay mucha demanda, muy poca oferta, por lo tanto, los precios suben. O sea que es la ley que lo rige todo, menos cuando pues llega el gobierno y a lo mejor mete la mano y interviene el mercado y entonces muchas veces se consigue el efecto contrario que lo que se espera, que esperemos que los relojes no metan la mano. Los inmuebles ya lo meten demasiado. Ya, sí, los relojes va aparte, o sea, todo lo que son artículos de lujo suele tener una regulación muy laxa. Hay mucho problema de blanqueo de capitales, eso sí, en la relojería y los distribuidores tienen mucho cuidado de ver de dónde viene el capital. Claro, te llega un anónimo y se quiere llevar en el momento un reloj de 150.000 euros. ¡Ostras! ¿De dónde ha sacado este tío el dinero? Lógicamente no es en efectivo, pero aunque no sea en efectivo tienes que tener una manera de intentar investigar un poquito de la procedencia del tema, conocer al cliente, etcétera. Es complicado. Eso es muy interesante porque en los inmuebles es así, cuando tú vas a comprar una vivienda o el banco o bien el propio fondo a quien se lo compres y demás, también tienes que pasar por un proceso de prevención de blanqueo de capitales que es bastante farragoso. Es un proceso un poco largo en el que, claro, te piden toda la documentación para que lo demuestres. En este caso, si yo voy y como tú dices quiero comprar un reloj de 150.000 euros en una tienda, ¿me lo puedo llevar en ese mismo día o hay que pasar un proceso que tenga que presentar algo o sabes de algún caso que gente se lo haya denegado? Legalmente te lo puedes llevar. O sea, tú vas, haces una transferencia, entregas el justificante de transferencia y te vas con el reloj. Ahora, que eso vaya a pasar me costaría mucho. O sea, probablemente no es que te lo nieguen pero intenten establecer una relación contigo. Conocerte, enseñarte más cosas, pasa un rato en la tienda, tómate un café, vamos a hablar, vamos a conocernos porque es que si no sería esto la locura. Sería la locura. Entonces, todas las tiendas que tienen relojes muy caros funcionan así. El arte de vender relojes muy caros es, o sea, ser vendido de relojes muy caros es tener una mano izquierda más útil que la mano derecha. Saber lidiar con los clientes, la gente que compra ese tipo de relojes suele ser gente muy particular, no suele ser gente de a pie, como podríamos decir. Pero bueno, por responder a la pregunta legalmente, sí, o sea, está todo en el criterio del vendedor o del distribuidor o de la marca que sí que se puede atener a los problemas. Entonces, como los problemas van a recaer en ellos si hay blanqueo de capitales pues se tienen que asegurar. Pero no hay un procedimiento legal. Alguna marca te hace firmar un contrato de, por ejemplo, pienso en Godemar Piguet que te hace firmar un papel que pone yo fulanito de tal certifico que la procedencia de estos bienes no es ilegítima ni nada por el estilo, papel así estándar y ya está. Pero sí, legalmente te lo puedes llevar. Ahora, a menos que te conozcan ya en la tienda que si ya eres cliente y llegas un día y te lo quieres llevar te lo llevas. Si eres una persona nueva es que saltan todas las alarmas. Si entra una persona nueva que no conocen que además en España no hay tanta gente que vaya a ir un día a una tienda y vaya a comprarlo de 150.000 euros saltan todas las alarmas y llega alguien nuevo y dice hola, quiero este. ¿Me lo puedo llevar en 15 minutos que tengo prisa? Salta un poco. Y puede pasar en algunas ocasiones ya no con tickets tan altos de 150.000 euros pero con relojes por ejemplo de 20.000 euros que es una buena cifra también o 30.000 euros. tú puedes llegar y coger el reloj que tú quieras porque en algunos casos como por ejemplo yo he escuchado desgraciadamente todavía no he podido vivirlo en primera persona pero que tú llegas a Ferrari por ejemplo o a algunas marcas y dices quiero este coche en este color y te dicen no tiene que ser este color porque no eres todavía cliente no sé si será un mito dentro de poco también haberse entrevisto a alguien de coches y me lo aclara no es un mito no es un mito sí, sí pero yo puedo llegar a una joyería y llevarme el reloj que quiera o haya cierto estatus como hablábamos antes también de que hay algunos relojes que como si no eres cliente si no te conocen si no tienes ese trato o te puedes llevar el que quieras eso es no, no, no lo hay, lo hay sin duda depende de la marca también influye mucho si la marca tiene una distribución propia o si tiene contratada la distribución con distribuidores multimarca por ejemplo pienso en una marca que es tal cual como describes el tema de Ferrari e incluso cuando tú vas y te dices quiero ser cliente de esta marca pues Vicente puedes comprar este, este o este y una vez que te compres este puedes acceder a este, este, este pero no a aquel todavía hay una escala de valor muy clara que a mí se me parece una bestialidad porque si yo voy a una marca y digo a mí me gusta este si me lo quieres vender me lo vendes si me dices que va a tardar cinco años tarda cinco años pero no me hagas pasar por cinco relojes que no quiero para llegar al que sí quiero pero bueno hay marcas que funcionan así como el tema Ferrari pero con otras es más una cuestión de de que si a ti un distribuidor te va a asignar un Rolex Daytona que todavía a día de hoy no llega a duplicar el precio en segunda mano pero está por ahí tiene que fiarse de ti porque si tú sales de la tienda y lo vendes en menos de dos años tres años la línea son tres años Rolex le va a pegar un toque al distribuidor y decir este reloj se vendió en segunda mano tienes un un toque de atención a los cuatro cinco en un periodo de ocho nueve diez meses un año peligra muchísimo tu concesión de Rolex o sea son súper radicales con eso entonces es un sistema de confianza si ellos ya te ven te han vendido piezas que no tienen tanto valor de reventa pero que quizás todavía están un poquito por encima del pvp ven que no las has vendido que las has mantenido que eres coleccionista que te gustan los relojes al final las marcas de relojes lo que suelen buscar es venderle a gente que disfrute los relojes es lo principal que los vaya a usar o sea Rolex quiere que sus relojes se usen como marca la dirección de Rolex lo que quiere es vendérselo venderle los Daytonas a gente que los vaya a poner todos los días no que lo guarde en una caja fuerte cuarenta años y ya mucho menos que lo vaya a vender según sale de la tienda entonces el proceso de selección de clientes es muy criticado porque hay mucha frustración hay mucha gente que pues me quiero comprar este reloj y me dijeron que tenía que esperar dos años y digo que no había o que les llegaban muy poco si no me lo quieren vender no me quieren vender ya entiende también la situación es lo que hay o sea si no se va todo a pique entonces sí sí pasa ahora hay muchísimos relojes de treinta mil euros de cuarenta de cincuenta de ochenta que te los puedes llevar al momento porque este tipo de relojes son muy pocos los que tienen este problema son muy 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 pocos la gran mayoría de marcas no tienen este problema o sea la más la más demandada para ese mercado de segunda mano sería Rolex ¿no? Sí sobre todo en volumen sobre todo en volumen o sea Rolex produce un millón de relojes al año hay muchos roles en el mercado Patek Philippe por ejemplo que es la número dos en porcentaje de mercado como marca sola me parece que son sesenta mil relojes al año el ticket medio es más alto el proceso de compra de Patek Philippe es incluso un poquito más selectivo porque desde Patek Philippe Suiza tienen el perfil igual no de los relojes menos 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 demandado algunos relojes con brillantes de mujer que no son tan demandados pero de ahí para arriba Patek Philippe Suiza sabe exactamente quién compró cada reloj sí que pasa con Patek Philippe pasa con Audemars Piguet pasa con Richard Mill que ya no está en España tienen distribución propia y no están en España y con algún reloj muy particular de otra marca de otras marcas vamos no te digo no es por no decirte la marca digo de de otros tipos de de marca pero es son cosas muy muy puntuales y has conocido de alguna porque claro al haber tanta demanda surge la gente que decide hacer estas estas operaciones ¿no? de comprar para luego revender en un plazo corto y también habrá mucha mucha estafa de falsificaciones y y demás y algunas pues muy logradas seguramente que harán que harán dudar hasta hasta los de la la propia joyería ¿no? de algunas que estén tan tan bien hechas ¿te has encontrado tú con alguna alguna experiencia o sabes de alguien que aprovechando este este filón pues se haya visto en una situación así? sí a ver hay mucha estafa en la compraventa en el sentido de robos y cosas feas ¿vale? quedas con un tío por Wallapop para comprarle un roller submariner no tiene ninguna review en Wallapop por ejemplo el otro día hubo un caso de un tío que mandaron por un grupo de Whatsapp que hicieron el intercambio tenía un sobre lleno de billetes era un pago en efectivo todo sin contrato sin nada pum 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 se va y cuando abre el sobre son papeles de periódico o sea cosas así también es verdad que es un modus operandi que yo en la vida vendería un Rolex en un bar sin contrato y sin nada entonces si tú tomas las precauciones necesarias es muy poco probable que te pase algo de esto sobre todo porque vamos yo nunca compraría un Rolex de segunda mano sin que ese reloj pase por el servicio técnico de Rolex porque tú puedes llevarlo y no hace falta que le des servicio técnico sino Rolex te coge el reloj están en Madrid Serrano 45 es el SAT de Rolex oficial o sea es Rolex SA no es una joyería coge el reloj y te van a dar un presupuesto de cuando te va a costar el servicio qué partes le van a cambiar etcétera y lo abren entonces si ven la más mínima no tiene un reloj falso tiene que le hayan cambiado una aguja y dicen no no le podemos dar servicio es un reloj falsificado entonces eso ya pues mira es es algo que es un filtro Rolex por ejemplo ha sacado ahora su propio programa de venta de relojes de segunda mano para evitar todo este tipo de cosas entonces tú puedes venderle un reloj a un distribuidor de Rolex y entonces ellos cogen el reloj lo primero y más importante meten el número de serie del reloj en la lista de relojes robados porque claro de repente llega un tío con un reloj en la mano y lo quiere vender perfectamente si no lo robó él pueden haberlo robado tres dueños para atrás y que haya pasado un montón de veces de mano entonces lo meten en la lista de números de serie de relojes robados que lógicamente por protección de datos solo lo pueden hacer ellos ven que no es robado le dan servicio técnico ven que todo está perfecto te lo dan con una garantía de dos años y lo compras en una tienda en un distribuidor de Rolex no a un tío en una esquina en Chambery entonces es mucho más serio pero sí que hay toda la estafa posible se ha hecho y hay copias de Rolex de relojes de 7000 euros que la copia vale 3500 o sea copias bestiales que hasta el tío del servicio técnico de Rolex lo abre y tiene que estar un rato hasta darse cuenta de que lo que la parte que es de oro rosa es chapado en oro rosa y no es oro rosa de verdad y por ende no es de verdad o sea hay cosas muy locas en cuanto a copias claro sí cada vez se van poniendo más más las pilas cada vez más difícil de poder demostrar y tú recuerdas porque hablábamos de las experiencias de ir a una joyería de escoger un reloj de que te estén hablando te estén contando te estén hablando de todas las bondades de ese reloj que te vas a llevar supongo que como enamorado de la relojería ya no sé a qué escala tampoco hace falta que digas precios por supuesto si no lo quieres compartir pero tú recuerdas esa primera experiencia de ir a a una joyería a comprar ya un reloj pues ya no un reloj corriente como podamos tener cualquiera que podamos llevar puesto sino un reloj más especial ¿cómo fue el trato? ¿cómo fue ese momento de la decisión? ¿por qué escogiste ese y no otro? ¿en qué te pasas tú para comprar un reloj? a ver en una posición como la mía a la hora de comprar un reloj a mí que no quiero que suene feo pero ningún vendedor me va a convencer para comprar un reloj que no es el que yo quiero así me explico yo voy a una tienda y quiero ese no me puedes enseñar lo que quieras pero si vengo a comprar ese vengo a comprar ese no me vas a camelar entonces a la hora de comprar piezas más particulares o más difíciles de conseguir la estrategia que siempre recomiendo es mira tú vete allí y les yo quiero esto en este tamaño en este material en esta configuración en este color no quiero el de aquí ni el de aquí no me llames para ninguna otra cosa yo quiero este porque es el reloj que quiero y que me quiero llevar y eso es lo que más suele funcionar porque la gente va y dice quiero un Rolex y ya el vendedor dice uff este para empezar peligro porque no sabe lo que quiere entonces igual lo que quiere es revenderlo y para seguir le puedo enchufar lo que sea porque no sabe lo que viene pero claro yo soy más radical en ese sentido y la propiedad que compré una pieza así más especial fue así oye yo soy joven y lo que quieras pero sé cómo funciona el mercado sé la situación que hay me conozco los modelos me conozco todas las especificaciones que tiene esta pieza quiero esta me llamas cuando esté y ya está no te preocupes no me avises para más cosas porque no las voy a querer esto punto y funciona y yo no tenía ningún tipo de relación ahora sí que tengo más relación con distribuidores colaboro con ellos en contenidos etcétera ahora es distinto pero sin conocerme de primeras pues es lo que también tienes que demostrarlo tienes que ir a hablar de la pieza y que el vendedor vea que tú sabes porque no puedes ir y soltar este rollo y cuando te pregunten algo quedarte así cuando rasquen un poco claro tiene que haber algo pero sí sí es y no se olvida no se olvida y que que te gustaría o sea tienes alguno en mente o qué tipo de ya fuera de la inversión porque a lo mejor la gente cree bueno que si va a comprar alguno más ya has dicho que la que la relojería no es como una forma de invertir como tal que es que es complicado pero en base en base a que vas comprando nuevas piezas o te vas interesando por nuevas piezas por modelos nuevos que van saliendo vas investigando y quizá modelos que puedas conseguir más antiguos quiero decir que de qué forma de qué forma pueden a lo mejor coger algo un poco más de valor ya no para la venta ya no como inversión sino como como patrimonio para tenerlo en en tu cartera como los inmuebles para poder tenerlo en tu posesión a ver hay o sea en en la relojería día de hoy el tema de la revalorización ya post boom de las grandes marcas considerándolo ya como casi un capítulo cerrado es una cosa muy personalista a qué prefiero con esto han surgido muchas marcas independientes en los últimos años pequeñas un tío en Suiza que tiene su taller que hace los rojes a mano que son piezas espectaculares y que de repente pues explota la marca el tío hace 200 rojes al año y están todos vendidos ayer tuve una llamada con mi compañero Alfonso que ya la veréis en el futuro en un mes y medio una cosa así con una marca que tiene vendida toda su producción hasta 2028 o sea toda ya no no puedes comprar relojes ya cerraron el proceso de venta y dijeron mira ya no vamos a asignar un reloj para dentro de 5 años ya está entonces esas marcas son las que si te compras uno y luego lo subastas le sacas 10 veces más pero no vas a comprarte uno en primera instancia si el tío huele lo más mínimo que lo que vas a hacer es subastarlo porque tienen tanta gente tan interesada con colecciones tan grandes de relojes que les es más fácil vender solamente a coleccionistas entonces y ahora a nivel de qué relojes me interesan a mí a día de hoy a mí me interesa la gente que hace cosas diferentes a lo que se lleva haciendo los últimos 50 años las marcas que toman riesgos y que quizás el riesgo yo lo considero al menos estético porque hay marcas que toman riesgos que está muy bien el tema de tomar riesgos pero demasiado pero sí por ejemplo últimamente lo he comentado alguna vez me interesa mucho Bulgari porque es una marca que no tiene una tradición rojera muy extensa lógicamente Bulgari es joyas primero que todo no es como Cartier que es más 50-50 y es de las vamos es una marca que lleva 120 años Bulgari no pero hacen cosas distintas tienen modelos que es una apuesta y a mí me gusta intentar ver cuáles son los relojes del futuro los relojes que dentro de 25 años vas a mirar atrás y vas a decir ostras esto como no nos dimos cuenta que iba a ser el Nova más ahora o sea que relojes salen al mercado que marcas nuevas salen y y que tú después eches la vista atrás y digas ¿te acuerdas cuando este tío no le hacía caso nadie y ahora es el top? pues ese tipo de ese tipo de marcas también influye mucho en la mente del comprador todo toda la promoción todo toda la publicidad que se le dé a a grandes marcas por parte pues de famosos ¿no? con campañas publicitarias y demás que a lo mejor esas pequeñas marcas que empiezan y que empiezan despuntando y ofrecen alguna tienen alguna propuesta más disruptiva ¿no? de lo que todos conocemos pues claro ahí la publicidad la pasta el patrocinio todo influye influirá un montón claro sí por supuesto o sea las marcas independientes más pequeñas suelen ofrecer más reloj por menos dinero porque del margen que sacan no se va un chorro de dinero a publicidad no se va a patrocinar las olimpiadas o al caraz o la fórmula 1 entonces trabajan con márgenes que no es que sean más pequeños es que del margen que tienen ellos se llevan más entonces sí y hay mucho mucha publicidad que también yo creo que no o sea el conjunto aficionado a relojeros es muy pequeño la gente que es realmente coleccionista aficionado es muy pequeño entonces la publicidad está hecha para lo mainstream y ponerle la publicidad relojera en los círculos de aficionados está mal vista yo pienso a mí por ejemplo Breitling tiene contrato con Erling Haaland a mí qué más me da que esté Haaland con Breitling yo no voy a comprar un Breitling porque salga la cara de Haaland pero el mercado masivo sí o por ejemplo esta Beckham con Tudor a mí me da absolutamente igual que este Beckham con Tudor no lo voy a comprar este Beckham o no este Beckham o sea me da igual miraré el reloj pero claro el mercado masivo ahora el dinero que hay que soltar para que Beckham sea tu imagen no es poco no es poco entonces si hay mucha publicidad invierten mucho y para el mercado masivo sí que funciona claro si al final la gente que vaya buscando cierta calidad o ciertas características al final te da igual quien lo quien lo promocione para alguien que quiera iniciarse en en el mundo de la relojería tú que le recomendarías recomendarías por qué qué marca o qué tipo de reloj le recomendarías para empezar para poder ir creando un patrimonio teniéndolo teniendo una buena colección de relojes que puedan pues eso tener un patrimonio ahorrado alguien que disponga de un capital y que quiera empezar por dónde le por dónde le recomendarías lo primero es que no le recomendaría a nadie gastarse una cantidad significativa de dinero un reloj si no le interesa porque hay mucha gente que simplemente lo hace por por inversión o por estatus yo no lo haría porque al final te vas a arrepentir te vas a arrepentir de tener 20.000 euros aparcados en un reloj que te lo pones tres veces porque al final el reloj no te da dividendos me extraña mucho que si es tu primer reloj hayas accedido una pieza tan exclusiva tal que lo puedas vender por el quíntuple vamos imposible entonces no no lo haría mi mayor recomendación es que se acerquen a a sitios o sea tiendas con que tengan un montón de marcas y que empiecen a a verlos no es lo mismo ver un vídeo mío de youtube que irte a una tienda y cogerte tres cuatro cinco seis relojes verlos tocarlos probártelos ahí empiezas a entender lo bien hechos que están los relojes ya de cinco seis siete diez mil euros no hay color si probablemente vengas de algo estilo un apple watch o un seiko que no tiene ningún problema pero como me preguntas de alguien que tenga un buen capital ahorrado para comprarse un buen reloj caro relojería de lujo mi recomendación es que vaya si me preguntas por alguna marca para empezar yo te diría que tudor tudor no es una marca que se vaya a revalorizar los tudor es como los coches te compras un tudor y según sales de la tienda vale quince veinte por ciento menos eso es así pero para acostumbrarte a la relojería de lujo está muy bien son relojes muy duros muy bien hechos es grupo rolex o sea que no siendo rolex tienen el saber hacer de rolex siempre están ahí apadrinados por rolex no empezaría por rolex bajo ningún concepto la verdad porque creo que es quemar muchas cosas y la gente se suele obsesionar con rolex y he visto muchas veces de gente que se ha comprado diez rolex y de repente he dicho que estoy haciendo con mi vida si es que hay o sea me he comprado el mismo reloj en dos colores distintos y de repente me doy cuenta que me he dejado cien mil euros en no sé cuántos rolex y con esto podría haber accedido a otro tipo de piezas con mucha más variedad etcétera ¿no? entonces sabiendo que los relojes son objetos muy líquidos y también que si no los usas los vas a tener probablemente en una caja fuerte en un banco porque no sé quién en su sano juicio tiene cien mil euros de relojes en su casa sabiendo que si no lo vas a usar lo vas a tener en el banco no lo compres entonces cómprate lo que vayas a usar y ahí tendrás todo lo bueno es decir tendrás disfrute de la pieza algo que probablemente igual le pierdes un poco de dinero pero en mi opinión muchas veces se compensa el disfrute del uso con que le has perdido un 5% un 10% los precios suben mucho los precios de primera mano o sea los relojes suben como un 20% anualmente entre un 15 y un 20% anualmente sobre todo Rolex Patek Philippe etcétera es una bestialidad no hay inflación que siga eso entonces aunque o sea cuando pasan 5 años la cosa cambia un poco porque sí que es verdad que aunque tú te compres un Tudor y según sales de la tienda valga un 20% menos lo cual significa que te lo puedes comprar de segunda mano por un 20% menos por cierto porque puedes ir a cualquier aplicación lo que sea Grono 24 el programa de segunda mano de cualquier distribuidor y comprártelo más barato al cabo de 5 años ese reloj pues ha ido subiendo con la inflación que también es algo a considerar yo creo que hay mucho a ver si estamos hablando de 5 años pero siempre está la típica historia de que en los 80 los roles se vendían por 1000 euros nuevos y claro un reloj de los 80 ahora pues vale 12 o 15 mil euros depende de qué modelo entonces como son relojes como son objetos perennes son antiinflación eso sí que es a considerar pero para mí el triángulo perfecto es lo que te digo comprate un reloj que si le vas a perder mucho dinero cómpratelo de segunda mano porque si te lo vas a comprar en estado nuevo pero de segunda mano ya eso te lo saltas hay muchas marcas por ejemplo Omega le pasa bastante Omega es una marca muy buena pero los relojes es que es un 30% menos en segunda mano entonces oye si ya te lo compras en segunda mano pues mira sabes que lo puedes vender más o menos a lo que lo compraste que irá subiendo con la inflación a menos que pues ese modelo en particular explote o se caiga a los suelos que también es muy poco probable y lo puedes disfrutar entonces me parece una buena combinación ahora yo prefiero comprar los relojes nuevos porque a mí me da igual perder un 20% un 30% me da igual prefiero estrenarlo yo disfrutarlo yo y tener la experiencia de comprar un distribuidor que siempre es garantía etcétera o sea un montón de cosas que acompañan cuando vas a dejarte ese dinero es mejor tener toda la seguridad del mundo aunque cueste un 50% más y que claro cuando alguien compra este tipo de relojes va de la mano tener un seguro ¿no? de de esos relojes eso se puede asegurar de de alguna forma no existe o sea existen cosas pero dadas las características del mercado relojero no funcionan bien por dos cosas uno ¿cómo mides cuál es el precio de segunda mano de un reloj? porque no hay un índice entonces no sabes cada año cuál es el valor del activo que estás asegurando y dos si el reloj está descontinuado es decir que ya no se fabrica si la marca te da un seguro ¿qué te va a dar? no te puede dar otro entonces es complicado es complicado hay algunas por ejemplo Rabat Madrid que es el distribuidor con el que más colaboro etcétera te asegura la pieza no sé si es un año o dos años parece que es un año en un tiempo corto siendo un distribuidor pues mira tienen cierto acceso a oye intentamos conseguir otra parecida en el menor tiempo posible o lo que sea ¿no? pero no es algo o sea es un buen servicio que si alguien empieza a ofrecerlo estaría muy bien internacionalmente sí lo hay pero a nivel nacional no también es verdad que las regulaciones de seguros son complicadas en ese aspecto o sea que claro porque tú evidentemente lo puedes tener asegurado en tu seguro de hogar puedes hacer alguna ampliación para poder tener que o sea poder decir que tienes joyas ¿no? en tu vivienda y que tienes un valor dentro del inmueble que bueno pues que si hay alguna desgracia si entran a robar o si se quema la casa para poder tener asegurado ese patrimonio pero claro es un bien que llevas encima y que estás expuesto a que te lo roben o ya no que te lo roben a lo mejor que se te caiga que se te rompa que des un golpe sin querer pero bueno que te lo roben duela más sí aprovecho aprovecho para decir que en las grandes ciudades de España no es para nada recomendable ir con relojes por la calle ¿vale? es triste pero es una situación en la que cualquier reloj que sea Rolex Patek Philippe Richard Milo Demar Piguet algunos Omega Panerai o doble relojes caros en general no los lleveis por la calle yo voy sin reloj por la calle porque es lo que hay no me voy a arriesgar y más yo que soy una cara ya medianamente conocida al menos en el ámbito de relojes yo veo mucha gente por Serrano con Daitonas de oro rosa en manga corta y pienso pobrecito este no llega con un brazo a casa porque hay muchos robos muchos en Barcelona bestial en Madrid cada vez más en Valencia pasa mucho o sea en las en Baleares por ejemplo en verano así y son bandas especializadas no es un raterillo que te va a quitar la cartera no 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 es te vieron el reloj saben cuánto cuesta qué modelo ves actúan rápido y listo entonces aprovecho para si alguien pero imagino que hay gente que te vea y que tenga misiones inmobiliarias habrá mucha gente que tenga Rolex y relojes caros en general por favor no los llevéis por la calle sobre todo en las zonas caras si vivís en un barrio en Madrid residencial que oye pues mira no no hay problema pero no caminéis por serrano con el Rolex en la muñeca de oro porque es un cartel que pone por favor róbame es muy triste porque tenemos muchísima inseguridad tanto andando por la calle como con el tema de la vivienda también mucha inseguridad jurídica los propietarios también tememos que nos que nos roben la casa que nos la ocupen en esos términos o sea que si es vivimos en un momento un poquito un tanto delicado o sea que buen buen consejo es que siempre siempre me da pena verlo por la calle ya y tengo amigos que incluso paran a la gente dicen oye mira yo me dedico a esto y tal guardate el reloj por favor no quiero me voy a ir con cargo de conciencia si te dejo pasar con este reloj en la muñeca guárdalo ya pero claro haces una una inversión destinas x capital es la ilusión de tu vida a lo mejor comprarte un un reloj de x características y que haces lo tienes que tener guardado y sacarlo de la caja fuerte o ir a una caja fuerte de un banco a verlo por eso yo yo no me planteo comprar rolex en los próximos años pero para qué para no usarlo además con tantas cosas tan interesantes que puede costar el triple pero que tú vas por la calle y nadie sabe lo que es entonces es mucho más seguro además tampoco tienen ese ese atractivo de segunda mano entonces es más que tú sepas lo que estás llevando y ya está pero sí sí y es un problema es un problema además para mí yo siempre he soñado con tener acceso a poder comprar los roles que quiera que afortunadamente al ser una persona ya un poco de confianza que en el sector saben que no soy un reventa de relojes que soy coleccionista etcétera mucho más favorable ahora digo es que para qué para no ponérmelo para tenerlo en una caja fuerte y ya está no para eso no igual con Patek Philippe igual con Omar Pire con todo ese tipo de marcas para qué para no usarlo no claro oye y ha hecho mucho daño la llegada de los relojes digitales de Apple Watch el reloj de Samsung toda esta llegada bajaron o sea ha habido un descenso de las de las ventas tú que tienes contacto directo con distribuidores con relojeros y demás desde que se pusieron tan de moda que claro fue un antes y un después mucha gente que está acostumbrada a llevar reloj que ya directamente pasa del reloj analógico o del reloj de toda la vida a un reloj digital sí bueno a ver la mayor crisis de la historia de la relojería fue la invención de los relojes de pila a finales de los 60 principios de los 70 hay muchas marcas tradicionales de relojes mecánicos o sea que no llevan batería cerraron pero claro de repente tienes una máquina 100 veces más precisa que la tuya que cuesta 100 veces menos o sea te han dado por los dos lados por precisión y por precio y la industria sobrevivió y ahora el tema de los relojes conectados es curioso porque yo soy de la opinión y muchas marcas incluso tienen esta opinión de que no son productos sustitutivos ¿qué quiero decir con eso? no es la misma experiencia de uso de un reloj mecánico que simplemente te da la hora te puede dar fecha tener un calendario lo que quieras con un reloj conectado entonces al contrario o sea muchas marcas y yo lo veo como cosas complementarias si tú tienes 15 o 16 años y te regalan un Apple Watch porque le diste la turra a tus padres un año y te lo compraron te acostumbras a llevar algo en la muñeca y es muy probable que en los próximos 20 años en algún momento te pique la curiosidad de decir pues mira estoy acostumbrado a llevar reloj porque llevo esto voy a buscar algo diferente y ahí ya te acercas a nuestro mundo pasa mucho las marcas también tienen modelos de reloj enfocados a atraer público joven y nuevo porque al final es lo más importante y los relojes conectados hacen esta función porque a ver llevar un Garmin de 50 milímetros con un traje a trabajar por mucho que seas triatleta no queda bien lo siento mucho por si alguien que lo está viendo no queda bien entonces suele pasar que el que está acostumbrado a llevar algo en la muñeca pues mira acaba tirando por el reloj mecánico fue mucho peor la llegada de los relojes de cuarzo de pila porque si que son totalmente sustitutivos es lo mismo es un reloj con agujas y la hora y ya está no tienes el email ni tienes el whatsapp ni nada entonces no lo veo tanto problema y creo que muchas marcas lo ven así como favorable si por lo menos claro te acostumbras a llevar algo en la muñeca pero lo tienes que cargar todas las noches al final es es un contra bastante bastante grande de hecho yo estaba acostumbrada a llevar siempre el Apple yo siempre he llevado reloj cuando compré o me regalaron el Apple Watch siempre he llevado el Apple Watch y he vuelto al reloj de toda la vida porque estoy un poco cansada de tener que estar cargando siempre para arriba y para abajo la verdad y el efecto que da un Apple Watch no es el mismo que un reloj ahí vamos estoy más que de va a quedar mucho más elegante por mucho que le puedas personalizar las correas y le puedas poner una correa de hecho yo me compré una correa de metal tipo reloj las correas así de plástico no me terminan de encajar o sea que pero Rolex lo ve como que no hay nadie que diga estoy entre el Apple Watch y este Rolex no hay nadie en esa posición y también yo veo yo he tenido varios Apple Watch y tengo uno y entreno con él porque me parece es lo mejor que hay para hacer ejercicio pero me abruma bastante el tema de estar tan conectado o sea yo cuando quiero desconectarme dejo el móvil en un cajón tengo mi reloj mecánico en la muñeca es una herramienta que te acompaña pero que no te mantiene enchufado no te mantiene conectado a email a teléfono a whatsapp o lo que sea yo se lo agradezco mucho o sea de hecho tengo todas las notificaciones quitadas en el Apple Watch solo lo uso para entrenar y en cuanto llego me lo quito y lo guardo en un cajón no me gusta estar conectado no me gusta tener una pequeña pantalla un dispositivo con que emite frecuencias y de todo no me gusta la sensación prefiero tener el reloj mecánico que pulse esa funciona con el ritmo del propio corazón del reloj el sistema regulador y me encanta la sensación y a mucha gente le pasa no hace falta tampoco ser tan friki como yo para tener esa sensación oye como como pasa también con mucho con otras profesiones la profesión de relojero es es algo que que cada vez vemos menos 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 relojerías en los barrios tiendecitas pequeñas que al final terminan cerrando porque bueno pues ya vas a centros más grandes o grandes superficies es una profesión que bueno son puros artesanos como cualquier otro pues como un carpintero un evanista electricista fontanero profesiones que cada vez quedan menos puristas que que opinas de esta profesión tú crees que que va a llegar un momento en el que esta profesión o ya no queden tantos técnicos especializados en sino que pasen a a ser máquinas que ya se no haga falta no que haya una persona tan tan pura tan dedicada a esta a este arte pues para la producción sí que es verdad que hay muchas marcas que es robótica o sea entras en fábrica está todo oscuro porque no trabaja la gente hay simplemente robots para la producción sí sí que hay muchas cosas que se sigue haciendo artesanalmente mucha decoración de los relojes grabados tipos de técnicas de perlado de los ángulos de lo que sea se hace a mano en muchos casos pero donde sí es insustituible es en la reparación tú para saber qué le pasa a un reloj tiene que ser una persona que lo mire que vea que tal parte está desgastada que esto está oxidado que el reloj no funciona o sea me costaría pensar que la inteligencia artificial avanzará tan rápido en los próximos años de que tú le des un reloj y lo pueda manipular para ver qué fallos tiene y así accionarlo y repararlo y dejártelo perfecto me gustaría pensarlo no lo no lo descarto pero sí que la profesión de relojero está en declive muy grande ¿cuál es la parte buena? que las marcas relojeras tienen un presupuesto bestial entonces según ha ido bajando el interés general por convertirse en relojero las marcas han empezado a dar incentivos entonces generan programas de becas que por ejemplo Rolex tiene un programa de dos años que es aquí en Madrid para España que te dan una beca completa y estudias para ser relojero de Rolex porque claro tú eres relojero muchas veces de una marca porque te conocen los calibres de una marca no de todas está el típico relojero de barrio que sabe un poco de todo pero que no te arregla un Rolex y no hablemos de un reloj con complicaciones con triples calendarios con fases lunares olvídate entonces las marcas hacen mucho por incentivar por incentivar pero bueno en Suiza sigue bastante aquí en España solo hay un centro que es el Instituto La Merced si no recuerdo mal en Barcelona que ofrece la FP de relojería y es de donde salen todos los relojeros españoles básicamente muy bien sí interesante alguien que algún apasionado por la relojería o si alguien que lo está viendo o algún hijo o algo que quiera a mí me han contado historias de gente que vive es que no recuerdo el pueblo pero que vive a una hora y media de Barcelona y que se coge todas las mañanas el tren en su pueblo se va a Barcelona hace la FP de relojería hace prácticas en una joyería donde me contaron esto y se coge el tren de vuelta todos los días simplemente es que le encanta la relojería claro ese chaval que debe tener 15 o 16 años probablemente acabe siendo un relojero espectacular porque si a esa edad tienes esa pasión y ya estás metido en ese porque te hablo de una joyería de la joyería de la relojería más grande de España básicamente si ya estás metido en ese círculo es que tienes una pasión bestial muy bien muy bien pues pues Rafa yo creo que a la gente le has transmitido también tu tu pasión por los relojes algún consejo súper súper interesante para quien quiera hacer esa esa pequeña o gran inversión de comprarse su su primer reloj algunas cosas que tengan en cuenta pero tú has ido un pasito más allá tu pasión te ha llevado a querer emprender con un con una propia marca un propio negocio un propio proyecto cuéntanos un poquito más de O'Clock que es ese proyecto que tienes entre manos y bueno que nos que nos ofreces si por supuesto bueno de hecho ahora son unas semanas en las que voy a lanzar varias cosas lo primero que es a la luz es O'Clock que es mi marca de correas tengo un socio pero no es redes sociales nada por el estilo entonces nuestra marca de correas bueno decidí llevamos casi un año para poder no las hacemos nosotros lógicamente las hace un artesano pero se hacen en España se hacen en Valencia y es un proceso complicado la verdad porque queríamos hacer correas de buena calidad quedan muy pocos artesanos en España que hagan correas bien hechas la gran mayoría compran en China cambian cuatro cosas y te la mandan y nada pues sale salió el domingo el domingo 16 y hemos hecho una tirada muy pequeñita para empezar porque lógicamente no tenemos el presupuesto para fabricar dos mil correas pero la idea es ir sacando colecciones ir ampliando tamaños ampliando diseños ofrecer un buen producto hemos cuidado muchísimo los detalles la paquetería el servicio el tipo de cosas que haremos con la marca por ejemplo ahora a finales de mes tenemos una la primera cena para los diez primeros coleccionistas que compraron la marca yo llamo personalmente a la gente que compra las correas para preguntarles qué cosas le ven que se pueda cambiar que podamos mejorar etcétera la idea es empezar muy poco a poco aprovechar la audiencia porque hombre si ya te veo ciertas decenas de miles de personas al mes puedes crear un negocio que sea ético honesto que no estés engañando a nadie que no estamos comprando correas de tres euros en Aliexpress y vendiéndolas a 80 pero bueno funciona bien hemos tenido la suerte de dar con un productor que funciona muy bien y que permite que el negocio sea viable porque la gran mayoría de otros correas son demasiado caras o sea tendría que vender las correas a un precio ridículo entonces bueno hemos tenido hemos tenido suerte y por el momento pues va bien la gente que las ha recibido está contenta pero estoy seguro que hay muchas cosas que mejorar vendrán más iteraciones de los modelos y oye la cosa es siempre empezar suficientemente bien como para que empiece a funcionar y luego ya pues ir mejorando etcétera y por otra parte aprovecho para meter ahí lanzamos con otro grupo de socios ya estos y relojeros ahora mismo que tengo un podcast de relojería pero lo vamos a expandir ya a un medio es decir con su canal de YouTube con artículos con la web que ya está hecha con entrevistas a marcas etcétera de hecho hace unos minutos hice una referencia que habíamos hecho una entrevista a una marca es para esto con más gente con más creadores de contenido y la idea es crear un medio de relojería en español un medio digital 100% que la gran mayoría de medios o por no decir todos los medios que hay en español son todavía en papel entonces pues aprovechar la coyuntura y crear lo que ya funciona en otros idiomas crearlo en español y a ver qué tal iremos poco a poco siempre al principio trabajas con un presupuesto muy bajo luego si vas cogiendo otra acción pues vas haciendo más proyectos pero con mucha ilusión la verdad con ambas cosas genial pues suena todo fenomenal oye yo os deseo pues que todos los proyectos salgan todo lo bien que igual de bien que todo lo que os lo ocurráis que den esos esos frutos y las correas que habéis lanzado ya eso que ya está en marcha ya está la venta eso para diferentes modelos de relojes entiendo tenéis bastante variedad e iréis ampliando con el tiempo también eso es al final las correas están bastante estandarizadas es decir depende del tamaño del ancho de la caja hemos lanzado en 19 milímetros y en 20 milímetros que son dos de los tamaños más estándar sobre todo 20 milímetros y pues iremos sacando más tamaños lógicamente de esta colección que hemos lanzado le haremos algunos cambios y lo sacaremos en más tamaños y luego sacaremos más colores en dos tamaños iremos ampliando según vaya funcionando bien pues a más tamaños pero sí menos para modelos muy particulares a casi cualquier reloj le puedes poner le puedes poner una correa de estos fenomenal pues Rafa ha sido un placer poder tenerte por aquí por el por el canal y por el podcast para quien nos esté escuchando nos esté viendo y bueno pues si quieres comentar algo si quieres hacer alguna última aportación algo que no hayamos comentado algo que se haya quedado en el tintero que creas conveniente o algún último consejo para la gente que nos ve no no bueno lo primero muchas gracias por traerme aquí es un placer y lo otro pues oye yo animo a la gente que cuando ya tienes cierto capital y quieres disfrutar de otra afición que se metan en el mundo de la rojería porque es muy interesante y aviso que te consume conozco a mucha gente que ha empezado con un poquito y ahora financieramente es peligroso porque empiezas a querer comprar muchas cosas pero es un mundo muy bonito así que animo a la gente a que se metan el coleccionismo y que lo disfrute porque hay muchísima variedad y cosas muy muy chulas la verdad fenomenal pues Rafa ha sido un auténtico placer gracias a ti por aceptar la invitación y bueno pues cuando vengas a Valencia si vienes a ver al que te ha hecho las correas pues me llamas y nos tomamos un café muy bien perfecto así haremos así haremos pues muchísimas gracias Bárbola venga un abrazo Rafa un placer hasta luego chao chao chau